¿Cuándo estás en la universidad, nunca sabes que es una broma y que es un juguete antiestrés? El tatetí es el mejor calmante para el estrés en clase. Pero el profesor detiene nuestro juego. ¡Sin juegos! ¡Solo biología! Oigan chicos, tomen mi nueva funda. ¿Pueden usarla para jugar? Pega el lado suave del velcro para cubrir la funda del teléfono. Coloca pompones con el lado del gancho en la parte superior. ¡Wow! ¡Esta es una mezcla de dardos y tatetí! ¡Qué gran juego! Y el profesor no se da cuenta. ¡Todos ganamos! Comencemos la prueba. Levanten sus plumas y comiencen. ¿Dónde está mi pluma? Aquí está, mi mágica pluma relajante con un laberinto dentro. Desarma una pluma y saca el cartucho de tinta. Pon una banda cortada para el cabello con forma de resorte en la varilla. Pon la punta. Estira el resorte por toda la barra y pégalo para sujetarlo. Corta un rectángulo de una carpeta de plástico transparente. Pon el cartucho y una bolita metálica. Envuelve el plástico. Y sujétalo con una tira adhesiva de doble cara. Cubre los agujeros laterales con pegamento caliente. Y decóralo con brillo. Parece que Julia se dejó llevar con su pluma. El tiempo se detuvo. Y se metió profundamente en su subconsciente. Jovencita, realmente estamos haciendo una prueba aquí. ¡Oh no! Esta trampa hipnotizante también atrapó al señor Kozang. ¿Qué está pasando aquí? Eso es. Ahora todos están atrapados. El tiempo y el espacio se han ido. Todo lo que queda es este bolígrafo. El hechizo está roto. El hechizo está roto. Menos mal. Volvamos a la prueba. Malas noticias. Tomaremos el examen mañana. Buena suerte, chicos. ¡Oh no! Eso es un desastre. No estoy lista para nada. Los otros estudiantes están relajados antes del examen. Pero Julia está extremadamente ansiosa. Ella necesita ayuda ahora mismo. Ten, Julia. Toma mi falda para aliviar el estrés. Te traerá suerte en el examen. Si hay un agujero en una falda de jean, hazlo aún más grande con unas tijeras. Agrega también un corte un poco más arriba. Deshazte de los hilos. Y corta una pieza rectangular de tela entre los recortes. Frota los bordes con papel de lija. Cosa tela de lentejuelas reversible. Haz otro parche en la otra mitad de la falda. ¡Aquí vamos! El día de miedo está aquí. Pero Julia está súper tranquila. Su falda es su secreto. Julia acaricia la falda y responde bien todas las preguntas. Sigue con el buen trabajo, Julia. Chicos, ¿tendrán un maestro sustituto hoy? Compórtense. Relájense. Pueden hacer lo que quieran. Solo no sean ruidosos. La nueva maestra es genial. Pero Alex rompe los términos del acuerdo. Enciende su música demasiado fuerte. Espera. Teníamos un acuerdo. Pon el parlante en el escritorio. ¡Y cállate! ¿Cómo salvo mi altavoz? Tengo una idea. Cambiémoslo por un mini parlante de juguete. Mezcla bolas metálicas en arcilla que se seca al aire. Forma una pelota y deja que se endurezca. Envuelve una tira de papel alrededor de la bola. Y haz un cilindro. Aplica pegamento al borde del cilindro. Y pega un círculo de gasa. Pon una pelota dentro del cilindro. Y cubra el otro lado con una gasa. Decora el cilindro con papel adhesivo de colores y pinta la gasa. Adjunta un logotipo impreso de un parlante. ¿Te gustaría probar mi mini parlante? Tienes que juntar los brazos y bajar el altavoz sin dejar que se caiga. Wow, esto es realmente divertido. Este es un buen negocio. Necesitas entrenar para jugar con este juguete. Puedes recuperar tu parlante, Alex. Súbelo para que podamos divertirnos. Chicos, tenemos que inventar una broma para nuestro maestro. Tiene que ser genial. Chicas, tengo una idea. Mi slime no nos defraudará. Miren. Buenos días, señor Kozang. Oh, Alex. Resolviste la ecuación muy bien. ¿Qué es eso? ¿Un apretón de manos pegajoso? Bien, gracias. ¡Ups! El señor Kozang es la estrella de mi historia de Instagram. Bien hecho, Alex. Los profesores también son personas. El señor Kozang necesita aliviar su estrés ahora mismo. Un libro es su mejor ayudante. Corta una lonchera con un cuchillo utilitario caliente. Marca el contorno de las páginas de un libro. Corta un hueco en el bloque de papel. Y pon la lonchera. Pon tierra y planta semillas de hierba. Riega las semillas con una pipeta. Y espera a que crezca la hierba. Eso es muy satisfactorio. La hierba verde es muy relajante. A Julia le encanta dibujar en clase. Pero al señor Kozang le gustaría verle trabajando en una prueba en lugar de corazones. Bueno, ya que me quitaron el papel, dibujaré en mi mochila. Porque en realidad es una página para colorear súper satisfactoria. Envuelve cartón grueso en tela. Y traza una plantilla de unicornio con un marcador de tela. Agrega detalles y patrones dentro del contorno. Completa el fondo. Adjunta la pieza a una mochila. Mi mochila será la más linda. Pero al señor Kozang nunca le importó mucho el arte. Se llevó todos mis marcadores. Eso es muy cruel. ¿Qué debería hacer ahora? Toma mis marcadores. Julia sigue dibujando. Nada puede detenerte. ¿Qué? ¿Estás dibujando de nuevo? Oye, Da Vinci. Sal del aula. Ahora mismo. Julia termina su obra maestra en el pasillo. Y hasta a Alex le gusta su diseño de mochila. Mira, Emily. Mi mochila se ve tan linda ahora. Y todo se debe a tus marcadores. Muchas gracias. Emily sueña con tener un flequillo. Pero tiene miedo de cortarse el cabello. ¿Cómo puedo encontrar un punto medio? Aquí está la nueva chica. Y ella tiene flequillo. Y es tan afortunada. No como yo. Entonces, ¿qué te detiene? Si quieres flequillo y no quieres cortarte el cabello, usa estos flequillos falsos. Se ven bien en absolutamente todos. Y las lentejuelas calman tus dedos. Corta flequillo de tela de lentejuelas reversibles. Pega pinzas para el cabello a la parte posterior. Corta el borde en una franja. Haz que parezca mechón este cabello. ¡Wow! Emily parece una reina burlesca con su nuevo flequillo. ¿Y puedes cambiarle fácilmente de color? Desafortunadamente, los chicos no entienden lo genial que es ese flequillo. La clase de arte solo está llena de estrés. Mi dibujo no está saliendo bien otra vez. Es un desastre. Pobre Emily. Ella es tan sensible. Toma mis relajantes marcadores. Corta un marcador con un cuchillo utilitario caliente. Cubre la guata con un pedazo de plástico blando. Y pégalo a la tapa de la botella de pompas de jabón. Cubre la tapa con pegamento y espolvorea mucho brillo. Coloca la tapa del marcador en la botella de pompas de jabón. Decora la botella con diamantes de imitación. Haz algunas botellas con diferentes marcadores. ¡Gracias! Estos marcadores son tan extraños. Pero todavía no puedo hacerlo. Nada puede ayudarme. Espera. No es necesario romper mis marcadores. Solo ábrelos. Y libera tu tensión soplando algunas pompas de jabón. ¡Wow! Los marcadores de pompas de jabón me pusieron de buen humor de inmediato. Incluso le recuerda al señor Ko-san a su infancia. ¡Wow! Ahora todos tendrán altas calificaciones. Excepto Alex. Alex, tu dibujo no coincide con el tema de la clase. Nos estamos centrando en el dibujo moderno minimalista no clásico. ¿Te gustaron nuestras ideas para aliviar el estrés? Entonces comenta a continuación lo que copiarías. ¿Un césped en un libro? ¿Una mochila para colorear? ¿O un flequillo falso? Y no olvides darle me gusta a este video. Suscribirte al canal y hacer clic en la campana para no perderte los nuevos trucos antiestrés de Troom Troom.